¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal. Si tú todavía no me conoces, yo soy Nane y espero, por supuesto, que te guste muchísimo este video, este canal. Y si es así, te invito a que le des un like abajito y que te suscribas al canal en el botoncito que dice suscribirse. En el video de hoy vamos a estar haciendo los favoritos más atrasados de la historia, porque son los favoritos de dos meses, si ustedes se recuerdan bien. Yo trato de combinar dos meses porque en un mes como que no alcanzo a descubrir nada y es como de mentira. Entonces, estos son de los últimos dos meses y eso sería abril y mayo. Y ya estamos a mitad de junio. Entonces, muy mal, muy mal Nane, pero más vale tarde que nunca, dicen. Así que ya tenía como bien anotaditas varias cosas de las que les quería mostrar. Si me ven brillar mucho, parece que abusé un poquito del iluminador, pero es que está maravilloso. ¡Wow! No es un favorito, pero se los voy a mostrar. Me puse esta maravilla. Es de la marca City Color. Es un kit de contorno que arribita trae un contorno así, muy oscuro, muy oscuro. O sea, esto es como para brasileños, no para mí. Y en la parte de abajo trae un iluminador que yo no lo había pescado porque encontraba tan complicado. Es así como un tarrito. Y... Y aquí hay el iluminador y yo encontraba que se secaba muy rápido, entonces como que me costaba difuminar. La verdad es que al difuminarlo un poquitito, hay que difuminarlo rápido y miren. ¡Qué onda! Es precioso, así que no es un favorito la verdad, pero capaz que lo sea en el siguiente mes porque lo descubrí como su uso hace un par de semanas. Bueno, vamos a empezar. Me he dado cuenta que este encrespador que sí, sí, lo mostré en un haul, como dos haules anteriores. Voy a dejarles por acá ese video de haul. Sí, yo creo que es tan maravilloso como todo el mundo lo pinta porque es un encrespador que es muy grande. Entonces, para las que no tenemos el ojo como tan pequeño, mi ojo es pequeño como así. Mi párpado yo siento que es chico, pero la almendra del ojo igual es grandecita. Entonces, yo antes usaba uno más pequeño y como que tenía que empezar por acá y terminar por acá. Con este me agarra las pestañas completas y eso como que se agradece N. Es de la marca Revlon, ahí dice. Y en esta parte de acá trae esa textura así como de estas panties que están de moda ahora nuevamente. Igual que como de malla o como de escamas. Y bueno, aparte de que es un encrespador súper bonito que no es caro, me costó 3.990 pesos en make-up. Ahí lo encontré. Siempre como que lo están reponiendo, pero dicen que se va al tiro, se vende muy bien. Yo sé que hartas ustedes también lo tienen. Súper, me funciona súper bien. De primera lo encontré muy duro, pero como que a las dos semanas ya empezó a soltar. Y la verdad es que me funciona así, pero impecable. Les quiero mostrar algunas paletitas que he estado usando mucho, pero es que mucho. Entonces, se merece yo creo estar aquí en los favoritos. La primera es esta, que la tengo desde hace tiempo, yo creo que como de febrero. Es de estas Eyeshadow Basics de la marca Glamfactor. Aquí decía Glamfactor, pero ya no se ve. Como ustedes bien saben, Glamfactor es una marca que se comercializa acá en Chile. No sé si es chilena como tal, porque se los elaboran en China. Es una marca que llegó a romperla con todo. Esta es la de los tonos fríos. Porque existe otra que es la de los tonos cálidos. En otro video hice todo lo contrario, les hablé de esta. Y les mostré esta. Esta es nueva. Y esta la tengo hace harto tiempo. Preferí comprarme esta. Y una vez que me gustó tanto, dije, vale, me voy a ir con la otra. Entonces, que toda la gente tiene. Pero esta tiene solo un color mate, que es este de acá. Que es un color maravilloso para la cuenca. Este yo lo uso mucho. Y todos los otros tonos tienen, aunque sea un poquitito de satín. Y son muy lindos. O sea, por ejemplo, estos de abajo. Son preciosos. Este morado que está acá, que es como un gris topo. Es que son muy lindos. De verdad que son tonos súper bonitos, súper usables. Yo lo ocupo muchísimo. Lo ocupo mucho. Así que, de todas maneras, es un favorito. Cuesta 2.990 pesos en make-up. No, en DBS. Yo al menos ahí la compré. Y full recomendada. Porque tienen súper buena pigmentación. Es barata. Es chica. No tiene espejo. Es como lo único. Pero, o sea, muy barata. Otra paleta que descubrí, o redescubrí, digamos. Cuando hice el maquillaje para participar en los NYX. Que como ustedes saben, no quedé. Es esta. Esta paleta strobing de iluminadores. De la marca Miss Cope. Yo la compré hace tiempo. Más o menos cuando empecé con el canal. Y la verdad es que no la pesqué tanto. O sea, la ocupé un par de veces. Sí, bonito y todo. Pero esa vez que me maquillé para el concurso de NYX. Quería brillar mucho. Y dije, ya voy a un par este porque es rosado. Y resulta que, o sea. Muy brillante. Después de eso hice un maquillaje de noche. También se los voy dejando yo creo en las tarjetitas. Y lo ocupé de nuevo. Y de nuevo todos me preguntaron que iluminador estaba usando. Porque brillaba mucho. Miren. El rosado es amadísimo. Y el que está acá es dorado. Y no sé. Quizás no brilla tanto. Quizás hay que escarbarlo más. Porque lo he usado menos. Que es como un poquitito más oscuro para mí. No, pero igual se ve. Pero brilla menos. Pues miren el rosado. Es como estúpido. Y también le he estado en realidad el último mes. Dando a gomar todo uso a este. Porque como que me había pegado con los que son en crema. Es que es muy lindo. Y ahí está el en crema. Sin duda el más potente es el rosadito. De verdad que con brocha y bien aplicado en la parte alta del lanarito. Brillado y así. Pero como bola disco es muy lindo. Me da mucha lata porque varias personas justo últimamente me han estado preguntando harto por esta paleta. Que dónde la encuentran. Y no sé. Porque yo ya no la veo en DBS. Ni en Makeup. Las últimas veces que he ido ya hace... Esta yo la tengo como de agosto o septiembre. Yo creo que en septiembre. Y del año pasado, 2016. Y ya no sé. No sé. Parece que ya no la están trayendo. Así que... Si alguien sabe dónde la están vendiendo, porfa, déjenos el dato acá abajo. Porque yo sé que hay otra gente interesada en la paletita. Me había costado 4.990. Y es muy bacán. A mí de verdad me gusta muchísimo. Así que lejos es un favorito. Y la última paleta, que también es de rostro. Que ha sido como muy llamada en realidad. También, bueno. La tengo hace mucho esta de él. Me la han visto en bastantes fotos últimamente. Se llama Santa Lucía. Y es una paletita de dos partes. Es un bronzer. En realidad tiene destello, pero es como piola. Y un rubor que también tiene destellos muy piola. De hecho, el rubor es súper piola. Entonces, ahí está. Es una paletita súper buena para viajar. Como que apaña bien. Aparte tiene un espejito acá arriba. Entonces, me gusta. La ocupo como espejo. Y la ocupo harto... Es como la... Cuando no sé qué ocupar, me voy rapidísimo a este. Porque es un bronceador que se difumina súper bien. Y bacán. Y el bronce y el rubor es como muy muy piola. Entonces, cuando quieres aplicarte un rubor así como piolita. Yo creo que es como perfecto. Así que este igual se convirtió en un favorito, parece. Bueno, y de maquillaje solo me quedan dos cosas. La verdad es que en este favorito no quiero incluir cuidado de la piel. Porque estoy probando cosas nuevas. Estoy incluyendo nuevas cosas en mi rutina. Y les prometo que en el siguiente favorito, así las voy a dejar pero crazy. Yo creo con tanto cuidado de la piel. Porque he tenido problemas con mi piel y como que la estoy reconvirtiendo. Está renaciendo de las cenizas mi piel. Entonces, vamos a... Por ahora, de verdad, lo quiero omitir. Y les voy a mostrar más cosas de maquillaje. Estas son herramientas, por supuesto. Y son dos brochas. Una es de la marca Real Techniques. Esta venía... Oh my god, no se ve. Se está pelando. Pero es original. Esta yo la compré en iHerb. No se cachan lo que dice ahí. Es de un kit de contorno. Que venía con una brochita de abanico. Una brochita para el contorno que es diselada. Y esta que es súper sueltita. Que puede servir como para el... Puede servir mucho, pero mucho como para sellar la ojera. Hay harta gente que la ocupa para eso. Pero yo, principalmente, ahora la estoy usando muchísimo para el iluminador. Siento que aplicar el iluminador de esta manera es como muy bacán. La deja súper preciso. Pero esta brocha me dan ganas de tener millones. Porque como es chiquitita y la forma que tiene. Puedes llegar súper bien acá, como les digo. Puedes aplicar el iluminador. Que, por ejemplo, para aplicarlo aquí también es delicada. Podrías usarlo como para un contorno y ir construyéndolo. O sea, como que... Me encanta. Me encanta esta brocha. La he estado usando mucho. La limpio, la uso, la limpio, la uso, la limpio, la uso. Siempre. Así que... De brochas como para rostro. Lejos favorita. Y esta es una brochita que yo compré en un kit. De unas brochitas que eran como imitaciones o edad. Son espectaculares. Muy, muy buenas. Y ahora que la veo está chueca. Pero es una brocha que venía en un kit de ojos. Igual es como grande, pero es como para... Es como una brocha para difuminar. Pero grande y súper tupida. Entonces la estoy utilizando para difuminarme el corrector. Y me funciona bacán. Porque cuando quiero aplicar corrector. Tanto para corregir o para iluminar bajo la ojera. Aplico acá. Y voy haciendo círculo, círculo. Y lo voy difuminando. Puedo llegar hasta la orilla. Y eso me ayuda mucho. Y como por ejemplo para las imperfecciones. Aplico el corrector así. Ti, 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 ti. Y como que queda perfecto. De verdad. Esta brocha me ha ayudado muchísimo. Encontré otra parecida por ahí. Así que les estoy dando pero mucho uso para eso. Y se las recomiendo. Si tienen una brochita así. Y para aplicar el corrector y difuminarlo. Amadísimo. Y lo último de maquillaje entonces que tengo para mostrarles es este polvito. Se los mostré en una foto de Instagram. Y la verdad es que me gusta mucho. Es de la marca Skin Food. Es una marca coreana. Se llama Skin Food Peach Sake Silky Finish Powder. Es un polvo translúcido para sellar el maquillaje. Y tiene olor a durazno como su nombre lo dice. Pero como ven el resto está todo en coreano. Algo que, a ver. En realidad siento como mucho amor por este polvo. Pero también odio algunas cosas de él. Porque en su aplicación cuando te lo pones bajo la ojera es maravilloso. Te deja acá una... Te deja como un terciopelo pero así perfecto de verdad. Y hace que el corrector se quede ahí fijo y no se te mueven los pliegues. Es súper bueno para sellar el corrector. Como ustedes saben yo no uso mucho polvo en todo el rostro. Porque tengo la piel seca. Entonces, a ver. Y las cosas que no me gustan de él es el empaque. Es un empaque que es bonito. Esto es como de maderita de bambú. ¿Cierto? Es súper lindo. Y esto se abre así. Pero mira. Una. No se alcanza. A ver. Pero sale todo el polvo. Esta parte es de plástico. Y aquí trae una almohadilla. Trae esta almohadilla con la que podrías aplicar el polvo en la cara. Es una almohadilla súper blanda. Pero que tiene... Ahí se ve. El polvo es muy volátil y es muy suave. Pero así. Se da. Maravilloso, maravilloso. El polvo más suave que yo he probado. Trae ahí, dice Skin Food. Y es precioso. Pero la verdad es que yo no me voy a aplicar esto así. Entonces hay que sacar el polvo de ahí adentro donde están los puntitos. Y me complica. Es como... Porque si hago así. Me cae polvo en la mano. Queda polvo ahí. Y es como incómodo. De verdad. Eso es lo único que me cuesta. Al final lo que yo hago es que con la misma almohadilla puesta. Lo doy vuelta. Y ahí saco. Y queda un poquitito acá. Ah, y este lo compré en iHerb. Por la página. Me costó... Les voy a dejar el link abajito. Pero me costó algo así como 7 o 8 mil pesos. Pero... Me encuentro que es un súper súper buen producto. Además que huele bien. Y eso. De canal de YouTube. Tengo ganas de recomendarle dos. Uno es de maquillaje. Y el otro... No. Bueno, en primer lugar. El canal que es de maquillaje. Es de, por supuesto, la gran Glam Life Guru. Que ella es Tati. Ella lleva muchísimos años en YouTube. Y hace revisiones de productos de alta gama. De farmacia también. Hace compras como... Con cupones. Esto que existe. Que tienen los gringos. Que es maravilloso. Que sacan cupones de revistas y cuestiones. Y sacan maquillaje gratis de las tiendas. O no sé. Un montón de cosas. La verdad es que ella es súper seca. Es preciosa. Tiene la piel maravillosa. Porque es una mujer... No es una chiquilla. Es una mujer adulta. Pero que tiene la piel así... Maravillosa. Y de verdad que ella tiene muy buen gusto para maquillarse. Para vestirse. Una calidad de imagen que... No sé. Envidiable. O sea, de verdad. Y en el último tiempo... Bueno, yo la conozco hace harto. En el último tiempo he estado muy bien pegada viendo sus videos. Me he puesto a ver videos más antiguos. Y no. Se cala Tati. Así que... Obviamente que si no la conoces. Te invito a que vayas a verla. Si es que no te complica ver videos en inglés. Y el otro canal del que les quiero hablar. Que no es de maquillaje. Es un canal con el que igual he estado pegada. Así como en el último... Este año yo creo. Que es Dallas Review. Es un chico que es español. Que de hecho... Lo conocí como en paralelo cuando él empezó su relación con la youtuber de maquillaje Lizzy P. Que además que la conocen. Que ella es española también. Y que ella es mucho mayor que él. Y como que fue polémica y todo. Pero... Aparte de eso. Dallas es muy gracioso. Un cabro como de 22 años yo creo. Me gusta ver sus videos. Me río mucho. Como que encajo súper bien con su humor. Y sí. Es un poco tonto. Pero... Es divertido. Es divertido. Es como para relajarse. Ahora había estado haciendo todo esto. Como... Desafiando a la ballena azul. Y al ser pura estupidez. No sé. Es divertido. Simplemente divertido. Así que... Podrías quizá ir a conocerlo. Y de canciones. La verdad es que he estado súper pegada. Con tres canciones. La primera es de Ed Sheeran. Y se la dedico con mucho cariño. A mi amiga Vaini Chic. Me gusta. Pero va a ser un poquito no más. Porque si no me va a tirar el copyright. La verdad es que la conocen. ¿Gusta? La otra con la que igual. Así. La escucho. Y de verdad. Me han ganado bailar el tiro. Es... That's what I like. De Bruno Mars. ¿Me gusta? Y la última. Que yo creo que la tengo pegada. Hace un poquito más de tiempo. Es... I feel it coming. Que es de este chascón feo. El The Wicked. Que me ha dicho. A ver. Se está comiendo la Selena Gomez. No lo puedo creer. Con Daft Punk. Que Daft Punk. A mi me gusta harto. Me gusta. Esta canción me relaja. Y como que... No. No sé. Muy bacana. ¿No la conocen? Tell me what you really like. Baby I can take my time. I feel it coming. I feel it coming. Baby I feel it coming. Baby I feel it coming. Y eso. Así como que con toda la onda. Vamos a cerrar entonces este video. Muchísimas gracias por supuesto por verme. Espero que les haya gustado. Que les haya entretenido. Aunque sea un ratito. Popuchar estos favoritos de los últimos dos meses conmigo. Si es así obviamente te invito a que le des un like al video. Déjame mucho cariño abajo. Déjame en los comentarios también si algo de esto te gustó. Qué onda la música. Los canales. Si los conocías. Si te gustan también. Y nada. Por supuesto. Estoy invitadísimas a suscribirse al canal. Y les dejo un beso muy marcado y grande. Ahora que nos veamos en el siguiente video. Chao. Que estén muy bien. Chao.